Hola amigos de CIO Noticias, soy Sebastián Moncayo, yo soy Gina Varela y queremos invitarlos a ver Posesión, ¿en dónde? Todos los jueves, viernes, sábados y domingos en Teatro en Corto, Coyoacán, Moctezuma 76. Los esperamos, Teatro en Corto es la mejor opción para Posesión, vayan a ver Posesión. Así es. Pasa bastante seguido, ¿no? Que una mujer se empieza a obsesionar demasiado con un hombre y puede llegar a límites insospechados, ¿no? Casi no pasa. ¿No? ¿A ustedes les ha pasado que...? ¿No te suena? No me suena. A mí tampoco. Pero puedes estar de los dos lados, ¿no? Ahorita lo vivo seis veces diarias en función, pero de ahí en fuera no pasa nada. Y, bueno, pues básicamente eso es. Y es, pues yo siempre digo que es un poco de terror psicológico. La verdad es que esta mujer se pone, sí se pone bastante, bastante densa y mi pobre Sebastián la sufre un poquito. Sí, es, es, lo interesante de esto es que solo sufro 18 minutos. Ok. Es el tema bonito de Teatro en Corto, que en 18 minutos tenemos la opción como actores y el reto de presentar toda una gama. Y entonces la gente que va a ver, no siente que vio una obra de 18 minutos. Se va con el paquete completo de la experiencia de teatro. Para esto el texto tiene que estar perfectamente bien escrito, que es el caso, y muy bien interpretado. O sea, es una situación... Que también es el caso. Seguimos, seguimos, seguimos. Y ahora dejamos a toda la maravillosa gente que nos está yendo, que nos va a ir a ver, que lo diga. Porque este es un teatro que además del favor que tenemos de presentar a la gente a través de ustedes, yo creo que la principal forma de presentarse es de boca en boca. Porque es un teatro muy accesible. El costo es muy bueno, cuesta 70 pesitos estar de frente de los actores. A menos de un metro. A menos de un metro. De hecho, hasta los tocamos. Ok. Es una cosa maravillosa.